Bueno, vamos a sacar el zumo de una tía de naranjas. Lo que necesitamos es acostumbrarnos a tomar la naranja con el limón para limpiar el organismo. Es una terapia curativa que se debe hacer durante unos 15 días. También nos ayuda a alcalinizar la sangre y a eliminar muchas enfermedades. Hay muchas personas que no toleran lo ácido, pero esto les elimina las enfermedades. Vamos a empezar. Les voy a decir cómo es la combinación con el limón. El limón en el primer día, digamos, yo digo, hoy me voy a tomar este zumo de naranja con el zumo de un limón. El segundo día vas a tomar la misma cantidad de zumo de naranja, pero ya con dos limones. El tercer día lo vas a hacer con tres limones. El cuarto día lo vas a hacer con cuatro limones. El quinto día con cinco limones. No se lo olvide que terminando los cinco días, tomando este zumo de limón, al último quedas con cinco limones. Después te retrocedes, después comienzas, al otro día comienzas con cinco limones, con el zumo de naranja, después pasas al día siguiente cuatro, después a tres, después a dos y después a uno. Después vuelve y empieza con uno, dos, tres, para alcalinizar la sangre y eliminar muchas enfermedades, más o menos unas 20 enfermedades.